Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les vamos a enseñar una herramienta llamada Feel Hold, que es para rellenar huecos en algún determinado objeto. Por ejemplo, tenemos un objeto, queremos rellenar o tapar este objeto con una cara, porque hemos eliminado las caras que estaban hacia abajo, que completaban esta esfera de 8x8, así que, ¿cómo se usa? Estamos en el modo objeto, estamos seleccionando la esfera, vamos a Mesh y le damos clic a Feel Hold. Como vemos, se ha tapado el objeto y para constatar, tendremos que seleccionar Face, seleccionamos, borramos y sigue conservando el hueco, es decir, eso lo hemos hecho para que puedan ver que solamente se genera una cara. Ya saben, tiene que estar seleccionado el modo objeto, Mesh, Feel Hold y se tapa. Eso sería todo como usar la herramienta Feel Hold.